El tema recuérdame de la película Coco, ganó el Oscar a la mejor canción original. La canción fue escrita por, Kristen Anderson López, y Robert López, perteneciente a la banda sonora de la película de animación Coco. Se llevó el Oscar a la mejor canción original en un filme en la entrada número 90 de los premios Oscar. Coco, la cinta de Disney Pixar, sobre el tradicional Día de Muertos, cumplió los pronósticos ganar mejor película animada y sorprendió al llevarse mejor canción original en los Oscar. El filme también recibió el reconocimiento como mejor película animada. La película, que muestra parte de la cultura mexicana, partió como favorita para llevarse varios de los premios. Enhorabuena muchas felicidades. Bueno amigos me despido, muchas gracias. Gracias.